A Emiliano Zapata lo traigo en la sangre. Es tierra de héroes, gente valiente y trabajadora. Gente que me motiva a regresar como presidente y a regresarle a mi tierra su grandeza. Con mucho cariño y orgullo salgo a la calle. La gente me conoce, soy de chamba o de jale, como decimos aquí. No hay mejor garantía de trabajo que los que sí sabemos hacerlo. Ahora en esta nueva etapa me daré a la tarea de buscar mayores inversiones y te puedo garantizar que vamos por más, por más apoyos, por más infraestructuras, por más educación, por más para los Emiliano Zapatenses. Soy Fernando Aguilar Palma, o El Pachuco, como me conoces. Experiencia, trabajo y resultados. Conmigo cuentas. Fernando Aguilar, presidente, candidato de la coalición. Seguiremos haciendo historia. ¡Gracias!